We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas Happy New Year Y como nos acercamos a estas fechas tan mágicas, especiales, iluminadas Voy a estar reaccionando a un video del bananero navideño Me recomendaron este que es de la balada de navidad Así que yo creo que este es como un escudo para que no sea tan traumante este video Así que por favor que sea algo sano Ya que como es de navidad no puede ser nada horroroso Nada que me asuste, así que todo ok Yo confío en ustedes Ustedes me recomiendan que el bananero saque algo de navidad Eso debe ser amor y paz O sea debe haber hasta Santa Claus Ahí de alrededor de su reloj Y duendecitos de colores Me voy a morder las uñas de estas ansias que tengo Por ver qué es lo que hace el bananero Para estas fechas tan mágicas, memorables, tan lindas Así que vamos a comenzar Pero como siempre recuerden que va a suscribirse a mi canal El botesito de allá Y si te suscribas para que esta familia sea creciendo más y más También recuerda a crear la campanita de notificaciones Para que ellos utilicen cuando yo subo un video Y sin más nada que así comence Hola querido Papá Noel Hola Hola Buenísimo Buenísimo Y que deje que te confundime con Ricardo Arjona ¿A quién lo confunde con Ricardo? ¿Claro? Felicidad ¡Felicidad! 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 Si esta Santa Claus pero para nada ¿Qué es esto? ¡No! ¡Qué es eso! ¡Papá no es el sape! ¿Qué? ¿Qué le iba a decir? ¿Y vas a abrir? ¿Vas a abrir? ¿Dóselas todas? ¿Tienen algo? ¡No! ¡Ay, yo le dije! ¡Se pasó! ¿Cómo le iba a regalar eso? ¡No! ¡No! Esto no es Santa Claus, yo no quiero esto para mi regalo, no quiero esto para mi cumpleaños tampoco. Yo me porto mal si no me vas a regalar eso, por favor. ¿Cómo estamos? ¿No? ¡No! ¡Arriba! ¡Papá! 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 ¡Gracias!